Tus manos, Jesús, si hubieras estado aquí El Salvador más bien, también no estaba aquí Yo creo que te estupido, y tú te has dormido Pensando más bien, yo creo que te tengo Destinación y dolor, tu fe, tu buen Señor También te está aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!